Agradezco profunda y sinceramente la alta distinción de la Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales que me otorga en este día, pero cuya genuina legislataria es la institución que me orgullese conducir. Es para mí un honor y un privilegio haber sido distinguido con la medalla de Almar, la cual constituye un gesto de nobre amistad y un reconocimiento a la labor que como autoridad marítima nacional cumplimos. En mi carácter de presidente honorario de la Liga Navarra Argentina, en dirán miembro de la Federación Internacional, me comprometo a seguir trabajando para que las relaciones entre ambas organizaciones continúen recorriendo un sendero de amistad y cooperación. Hoy en día, Argentina está trabajando muy fuerte y mucho en las tareas que se le han encomendado a la Prefectura Naval Argentina como autoridad marítima naval con una situación en la que la Argentina está logrando por primera vez en muchísimos años superar en exportaciones del mar a lo que ha sido la tradicional pampa húmeda. Es una decisión de cuidar al mar, pero también cuidar a la gente. Y para terminar, hacer un reconocimiento a la Prefectura Naval Argentina por el rol y el lugar que le ha tocado como institución marítima en estos Juegos Olímpicos de la juventud que la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires está teniendo. Para nosotros es un orgullo que los Juegos Olímpicos hayan elegido a la Prefectura Naval Argentina para realizar este símbolo tan importante que es pisar nuestra bandera y cuidar a todos los deportistas que están llevando adelante las tareas en nuestro río, en nuestras costas. Sientan un poquito, un pedacito de esta medalla que también es para ustedes porque es la representación, la cabeza de una institución que sabe llevar a tantos hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de este país. Así que muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.